Chicos, si ustedes quieren ser saludos en los próximos videos, simplemente tienen que estar en el video, dejar su hermosísimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la sección de los comentarios y poner cualquier comentario Ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoría de todos ustedes Y si ustedes van a comentar, les puedo mandar un enorme, enorme saludo Así que, ahora sí, prosigamos con el video ¡Suscríbete al canal! Poco a poco, pero antes de empezar chicos, les quiero decir de que si podemos llegar a una épica meta de 250 likes Yo se los estaría agradeciendo muchísimo chicos, eso me anima mucho, pero mucho más a seguir subiendo contenido diario Y banda, ahora sí, vamos a empezar con la textura Full HD 4K, un link mega Y chicos, no se les olviden que siempre los links de descarga están acá en la descripción para que se lo vean y se lo descarguen totalmente gratis Básicamente chicos, como ustedes saben, el día de hoy les traigo unos shaders Los cuales son los mismísimos ZeusP.10.1 Beta 2 chicos Y así como ustedes pueden ver, estos shaders son uno de los mejores shaders que hay actualmente chicos En la comunidad son uno de los mejores shaders que existen Realmente chicos, acá ustedes simplemente le dan un link y pues ya se les agrega Acá podemos ver de que ya los tengo totalmente instalados Y chicos, realmente estos links de descarga están acá abajito en la descripción Básicamente chicos, yo me descargué los más chafillas que había Realmente no noto tanta diferencia No se si estarán un poquito buggeados o algo así Pero chicos, ustedes saben que los links de descarga están acá abajito en la descripción Para que se lo vean y se lo descarguen totalmente gratis Totalmente fácil, sin ningún problema Sin ningún link, sin ningún algo malicioso Realmente chicos, acá podemos ver que están los Zeus Y pues realmente chicos, estos son uno de los mejores shaders que hay actualmente en la comunidad Realmente chicos, ustedes saben de que los shaders bajaron últimamente demasiado Desde que Minecraft Pocket Edition comenzó a morir poco a poco Pues los shaders han ido bajando poco a poco Pero chicos, no hay que aguitarnos Hay que volver a revivir la comunidad Si ustedes suben contenido, suban shaders, suban texturas, subanlo Cada vez quieran chicos, pero sigan generando contenido en Zipi Así que chicos, el link de descarga está abajito en la descripción Porque se lo descarguen totalmente gratis Y no se olviden de dejarme por la parte de la sección de los comentarios Se descargaron estos shaders Por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós, bye